Cuando empieces a crecer, llegarás a entender que en la vida no siempre todo es fácil de lograr Si te esfuerzas por volar, el cielo alcanzarás, aún no sé si lograremos mejorar en el futuro Cuando sea como sea, solo debes levantarte, y si pierdes no te lleves y sigues forzándote No te rindas, no te callas, esta forma no se acaba, siempre te más allá de tu imaginación Y lograrás volar